Se va a coba boca, a la voz de manto Se va a coba boca, a la voz de fuego Se va a coba boca, con el pipa en fuego Hay soldados firmes, firmes yo me pongo Hay soldados firmes, firmes yo me pongo Quitan las media vueltas, a la puerta entera Quitan las media vueltas, a la puerta entera Se va a coba boca, a la voz de manto Se va a coba boca, a la voz de fuego Se va a coba boca, con el pipa en fuego Mira si te quiero yo, que para estar a tu lado Mira si te quiero yo, me disfra su desordado Se va a coba boca, con el pipa en el corazón Y con el fusil a la hombra Para perderse, va a bailar Se va a coba boca, la bomba de mano Se va a coba boca, la metrañadora Se va a coba boca, hay que manerido Se va a coba boca, hay que huele a sangre Se va a coba boca, hay que huele a full Se va a coba boca, hay que el h tengo Cepa, copa, bomba ¡Ay! ¡Qué mal herido! Cepa, copa, bomba ¡Ay! ¡Qué huele a sangre! Cepa, copa, bomba La bomba de mano Cepa, copa, bomba ¡La metralladora! Cepa, copa, bomba ¡Ay! ¡Qué huele a full! Cepa, copa, bomba ¡Ay! ¡Qué la sedento! Cepa, copa, bomba Cepa, copa, bomba ¡Cepa, copa, bomba! Cepa, copa, bomba 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 Cepa, copa, bomba